¡No encuentro el camino para volver! Llevo mucho tiempo caminando sin encontrar mi destino. ¡Ah, pero un intrépido explorador como yo no tiene nada que temer! ¡Oh, sí! ¿Dónde estoy? ¡Tengo hambre! ¡Y sed! ¡Y frío! ¿Qué hago? Recuerdo como si fuera ayer cuando vinimos felices con Tito y Rita de paseo. ¡Y me separé de ellos solo para hacer pipí! ¡Aunque no fue ayer! ¡Fue hoy! ¡Hace como 20 minutos! ¿Dónde estarán mi Rita y mi pequeño Tito? ¿Ustedes también están perdidos? No. ¿Entonces saben por dónde es el camino de vuelta? No. ¿Entonces cómo pueden decir que no están perdidos? Nosotros tenemos un GPS. Pues yo tengo un tarro viejo que dice galletas. El GPS es un sistema satelital de posicionamiento. O sea, ¿quién nos dice dónde estamos? ¿Y eso funciona aquí en medio de la nada? Funciona en cualquier parte del planeta y nos dice el camino de vuelta. El GPS funciona usando al menos tres satélites. El GPS usa la triangulación. Consiste en medir el tiempo que demoran las señales que emiten los satélites. Así se conoce la distancia al receptor, se determina su ubicación exacta. Debes tener cargado un mapa que te ayude a encontrar las direcciones. Uy, ese aparato es mágico. No, es tecnología. ¿Entonces el GPS me puede decir por dónde puedo volver a la entrada al parque? Sí. La entrada al parque queda a 300 metros por ahí. ¡Ah! ¡Es por donde yo decía! ¡Gracias! Después de pasar por tantas penerías, puedo volver a reunirme con mis amigos. Gracias a mi tenacidad. Y a un aparatico maravilloso que se llama GPS. ¡Ay! ¿Qué le pasa? Ay, pensé que nunca los volvería a ver. ¿Eh? ¿Acaso te había ido? ¡Chao, chicos! ¡Hasta la próxima!